¡Anda ya! ¡En los 40! Y ahora sí, la broma de San Bernardino, la pobre víctima que después de acudir al hospital tuvo que soportar la bromita de nuestro Cristian San Bernardino, que le acusa, como siempre, de historias surrealistas como esta. Escuchad. Sí. Hola, buenos días. Soy Nacho Reando, le llamo de aquí del Hospital Infanta Leonor. Sí, dígame. Pues es que, claro, nos pasaron aquí el parte porque sabe que se cargaron lo que es el mando del televisor. ¿Cómo? ¿Pero cómo no vamos a cargar un mando sin ver la tele? Le... Incluso si le pueden preguntar a la gente, a los enfermeros y eso, ¿yo llevaba un ordenador? Seguro que trajo el ordenador para intentar meter una clave alfanumérica al sistema y poder visualizarlo sin tener que pagar. No, 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 no. Se lo juro por lo que sea. Pero entonces... Que yo no utilice el ordenador para un chanchullo de la tele o qué sé yo. Usted me está acusando de yo dañar un artefacto del servicio público. Y eso es una acusación bastante grave, señor, porque eso está al servicio público. Y yo soy incapaz, incapaz de dañar un artefacto que lo utilicen las demás personas. Pero vamos a ver que no es un artefacto, que los artefactos están en el servicio militar. Los artefactos. Esto es un televisor. Yo digo artefacto porque en mi país esas cosas se llaman artefactos. O sea, que en su país los televisores son artefactos, ¿no me quiere decir? Sí, artefactos eléctricos. Se le llama a una aspiradora, a un televisor, a un DVD. ¿Artefactos eléctricos? A eso se le llaman artefactos electrónicos. Pero habrá seguido esto. Si no, mire, se le llama así a cualquier cosa que va enchufada. Vale. Pásame ese artefacto, le dicen las peluqueras a otra, para que le pasen el secador. Pásame ese cacharro, como mucho cacharro, pero en un artefacto. No, acá no se... En mi país no se dice cacharro. ¿Cuál es su país? Yo, en mi país de Venezuela. Vamos a ver, entonces, el sistema de Flux Flash que hizo usted con el ordenador, ¿a qué se debe? De Solux Flash, ¿qué es eso? No, el Flux Flash. Con el Flux... ¿qué es eso? Yo... El Flux Flash. Flux Flash. ¿Qué es eso? A la medida que en su país no saben lo que es. Como de cámara, Flash. No, 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 el Flux Flash. ¿Qué es eso, Flux Flash? Díguemelo y yo le digo si lo utilicé o no, porque yo el ordenador cogí el cable, lo enchufé. Flux Flash. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? No, dígamelo. Que no lo sé, ¿qué es Flux Flash? A mí me suena un Flash de las cámaras para sacar fotos. ¿Y para qué quería usted sacar fotos? Yo no utilicé Flash. Flux Flash. Para yo... Flux Flash. ¿Pero qué es eso? Por eso. ¿Para qué lo realizó? ¿Para qué quería sacar usted la foto? Claro. Yo no he utilizado ningún Flash. Flux Flash. ¿Qué es eso? Claro, es que si usted está haciendo la disimulada en este tema, yo ya, pues, ¿qué quiere que le diga? No, 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 no. Yo le juro, por Dios, que no sé qué es eso Flux Flash. Flux Flash. Yo no me tomé ninguna foto. Pero yo no le he hablado a usted de fotos, yo he hablado del Flux Flash. ¿Pero me está hablando de un Flash? Del Flux Flash. Y yo no me he tomado fotos. Del Flux Flash, de lo que es el hackeo de lo que es el sistema de televisión. ¿Qué hackeo, por Dios mío? ¿Usted me va a decir su nombre? Porque esto es muy grave. Sí, sí. ¿Cómo es su nombre, por favor? Nacho, Nacho Reando. Vale, pues entonces yo me voy a acercar aquí a los policías y le voy a decir que usted... Oye, no me esté silbando. Que no me esté silbando mientras le estoy hablando. No, no, diga, diga, siga usted hablando. No, no, que me voy a acercar porque usted me está acusando. Oye, ¿y entonces? ¿Entonces qué? Pero porque usted me está silbando mientras le estoy hablando. No, acabe y ahora le sigo yo, dígame. Vale, hable usted que ahora me toca cantar a mí. Venga. Venga, vamos a ver. Pues entonces yo le explico, eh, de cómo no canta. Venga, no, no, porque yo soy educada y yo a usted lo escucho. Ya que usted no me ha cantado, entonces espérese un segundo que lo voy a pasar con alguien de aquí del departamento y que igual sí que canta. Esto es una broma de andallazo y Roberto, te quiero mucho, tontas. ¡Roberto, te corto los hue... ¡Eh! ¡Roberto! ¡Maria Victoria! ¡Día! Que soy San Bernardino de Andallado de los 40. Mira, es que tanto que he escuchado y me río y digo, ¿cómo la gente puede caer en esta tontería, macho? ¡Claro! ¡Qué grande! ¡Claro! Todo el mundo dice lo mismo, que nunca caería en una broma de San Bernardino hasta que ¡flush, flash! ¡Flush, flash, flush, flash! Bueno, ya sabéis. Andallarrobalos40.com si quieres gastarle una broma de San Bernardino a alguien, nos pones en el asunto broma de San Bernardino y nos dejas tus datos dentro del email. Anda ya en los 40 con Dani Moreno, el gallo.